el alcoholismo un tema que maupassant trata en algunos de sus cuentos su vida en parís fue de mayor actividad creativa transcurrió entre la mediocridad de su trabajo como funcionario y sobre todo practicando deporte en particular el remo al que se entregó con de nuevo los pueblos de los alrededores de parís en compañía de amistades de dudosa reputación de donde quizá surgiera más de un cuento ahora leeremos el borracho demos comienzo espero que te guste el viento del norte soplaba tempetuoso arrastrando por el cielo enormes nubes de invierno pesadas y negras que arrojaban furiosos chaparrones al pasar sobre la tierra el mar embravecido bramaba y azotaba a la costa precipitando contra la orilla enormes olas lentas y babosas que se derrumbaban con detonaciones de artillería llegaban muy despacio una tras otra altas como montañas dispersando en el aire bajo las ráfajas la espuma blanca de sus crestas lo mismo que el sudor de un monstruo el huracán se precipitaba en el pequeño valle de import silbaba y gemía arrancando las pizarras de los tejados rompiendo los sobradillos derribando las chimeneas lanzando por las calles tales rachas de viento que sólo se podía caminar pegándose a las paredes y que se hubiera llevado los niños como hojas y los habría lanzado al campo por encima de las casas habían circado las barcas de pesca hasta el pueblo por temor al mar que iba a barrer la playa con la subida de la marea y algunos marineros escondidos tras el redondo vientre de las embarcaciones tumbadas de costado contemplaban aquella cólera del cielo y del agua luego se iban poco a poco porque la oscuridad iba cayendo sobre la tempestad envolviendo en sombra el océano enloquecido y todo el estrépido de los fuertifundos elementos aún quedaban dos hombres con las manos en los porcillos encorvados bajo borrascas el gorro de lana calado hasta los ojos dos corpulentos pescadores normandos de sotabarda ruda con la piel quemada por las ráfagas saladas de alta mar de ojos azules con una pinta negra en el centro esos ojos penetrantes de los marineros que venga al final del horizonte como un ave de presa uno de ellos decía venga vente jereby vamos a pasar el tiempo jugando al dominó yo pago el otro aún dudaba tentado por el juego y el aguardiente sabiendo de sobra que si entraba en la taberna de paumeros volvería una vez más a emborracharse frenado también por la idea de su mujer que se había quedado sola en la chabona preguntó se diría que has apostado a emborracharme todas las noches dime qué se te da a ti si siempre eres tú el que pagas y de cualquier modo se reía ante la idea de todo aquel aguardiente bebido por cuenta de otro se reía con una risa satisfecha de normando aprovechado maturín su camarada seguía tirándole del brazo venga vente jereby no hace una noche como para volver a tu casa sin nada caliente en la barriga de que tienes miedo no te va a calentar la cama tu mujer jereby replicaba la otra noche ni he podido encontrar la puerta casi tuvieron que pescarme en el arroyo de delante de casa y volvía a reírse con aquel recuerdo de borrachín mientras caminaba despacio hacia el café de paumel cuyos cristales iluminados brillaban caminaba tirado por maturín y empujado por el viento incapaz de resistir a esas dos fuerzas la sala baja estaba llena de marineros de humo y de gritos todos aquellos hombres vestidos de lana de colores sobre las mesas vociferaban para hacerse oír cuantos más bebedores entraban más había que chillar en el barullo de voces y de fichas de dominó como si quisieran hacer más ruido todavía jereby y maturín fueron a sentarse en un rincón y empezaron una partida y las copas desaparecía alguna tras otra en la profundidad de sus gargantas después jugaron más partidas bebieron más copas maturín continuaba sirviendo aguardiente guiñándole el ojo al tabernero un gordo tan colorado como el fuego y que se divertía como si estuvieran tanto de alguna broma pesada y jeremy engullía el alcohol balanceaba la cabeza soltaba risotadas que parecían rugidos mirando su compadre con un aire alegrado y contento todos los clientes iban yéndose y cada vez que uno de ellos abría la puerta del exterior para marcharse una ráfaga de viento entraba en el café removía tempetuoso el pesado humo de las pipas balanceaba las lámparas en el extremo de su cadena y hacía vacilar sus llamas y de repente se oía el choque profundo de una ola desmoronándose y el bramido de la borrasca con el cuello desabrochado jeremy adoptaba actitudes de borracho con una pierna extendida y un brazo colgante y con la otra mano sujetaba sus fichas se habían quedado solos con el dueño que se había acercado muy interesado preguntó bueno jeremy que tan marcha la cosa por ahí dentro te has refrescado a fuerza de regarte y jeremy farfulló cuanto más se echa más seco está aquí dentro el tabernero miraba a maturín con aire astuto dijo y tu hermano maturín ¿dónde andan estas horas? el marinero tuvo una risa muda está calentito no te preocupes y los dos miraron a jeremy que colocaba triunfalmente el seis doble anunciando ahí tienes el síndico cuando hubieron acabado la partida el patrón declaró ¿sabéis muchachos? yo voy a meterme en la piltra os dejo una lámpara y la botella ahí hasta veinte a bordo cierra la puerta de fuera a maturín y méteme la llave debajo del sobradillo como hiciste la otra noche maturín replicó no te preocupes paumel estrechó la mano de sus dos clientes tardíos y subió pesadamente su escalera de madera durante unos minutos su peso resonó en la pequeña casa luego un enorme crujido reveló que acababa de meterse en la cama los dos hombres siguieron jugando de vez en cuando una rabia más fuerte que el huracán sacudía la puerta hacía temblar las paredes y los dos bebedores levantaban la cabeza como si alguien fuera a entrar luego maturín cogía la botella y llenaba la copa de jeremy pero de repente el reloj colgado encima del mostrador dio las doce su timbre ronco parecía un choque de cacerolas y los golpes vibraban darco rato con una sonoridad de chatarra maturín se levantó al punto como un marinero cuya guardia ha terminado vamos jeremy hay que largarse el otro se puso en movimiento con más trabajo recobró el equilibrio apoyándose en la mesa luego alcanzó la puerta y la abrió mientras su compañero apagaba la lámpara cuando estuvieron en la calle maturín cerró la tienda luego dijo ala buenas noches hasta mañana y desapareció en las tinieblas jeremy dio tres pasos luego vaciló extendió las manos encontró una pared que lo mantuvo de pie y se puso de nuevo en marcha tropezando de vez en cuando una borrasca metiéndose en la estrecha calle lo lanzaba hacia adelante lo hacía correr unos cuantos pasos después cuando la violencia de la tromba estresaba se detenía en seco por haber perdido al que lo empujaba y volvía a oscilar entre sus piernas caprichosas de borracho iba por instinto hacia su casa lo mismo que los pájaros van al nido por fin reconoció su puerta y empezó a tantearla para descubrir la cerradura y meter la llave no encontraba el agujero y soltaba juramentos a media voz entonces empezó a darle puñetazo llamando a su mujer para que acudiese en su ayuda ¡Melina! ¡Eh! ¡Melina! como se apoyaba contra la hoja para no caer la puerta cedió, se abrió y Jeremy al perder el apoyo entró en su casa cayéndose al suelo fue a darse de bruces en medio de su hogar y notó que algo pesado pasaba por encima de su cuerpo y luego huía en la noche no se movía estupefacto de miedo enloquecido por un pavor al diablo a los aparecidos a todas las cosas misteriosas de las tinieblas y esperó largo rato sin atreverse a hacer rico un movimiento pero como vio que no se movía nada recuperó un poco de razón la razón confusa de borracho se sentó muy despacio esperó de nuevo largo rato y envalentonándose al fin gritó ¡Melina! su mujer no respondió entonces de repente una duda cruzó su cerebro oscurecido una duda indecisa una sospecha vaga no se movía permanecía allí sentado en el suelo en la oscuridad buscando sus ideas aferrándose a reflexiones tan incompletas y vacilantes como sus pies volvió a preguntar dime quién era Melina dime quién era no te haré nada espero ninguna voz se alzó en la sombra ahora razonaba en alto estoy borracho claro estoy borracho es él que me ha emborrachado así ese desgraciado es él para que no vuelva estoy borracho y proseguía dime quién era Melina o voy a hacer un disparate tras esperar de nuevo proseguía con una lógica lenta y obstinada de borracho es él que me ha retenido en la taberna de ese vago de Paumel y las otras noches igual para que no vuelva a casa es el cómplice ¡ah! ¡qué mamón! lentamente consiguió ponerse de rodillas una cólera sorda lo embargaba mezclándose a la fermentación de las bebidas repitió dime quién era Melina o te zurro te lo aviso ahora estaba de pie estremecido por una cólera fulminante como si el alcohol que tenía en el cuerpo se hubiera inflamado en sus venas dio un paso tropezó con una silla la cogió siguió caminando encontró la cama y palpó y sintió dentro del cuerpo caliente de su mujer entonces enloquecido de rabia abramó ¡ah! estabas ahí y no contestabas y levantando la silla que sostenía en su robusto puño de marinero la descargó ante sí con furia exasperada un grito brotó de la cama un grito enloquecido desgarrador entonces se puso a golpear como un batidor de lana en una granja y enseguida todo quedó en calma la silla volaba hecha trizas pero en la mano le quedaba una pata y él seguía golpeando jadeante luego de repente se detuvo para preguntar ¿me dirás quién era a esta hora? Merina no respondió entonces extenuado de fatiga embrutecido por su violencia se sentó en el suelo se estiró y se durmió cuando se hizo de día un vecino al ver su puerta abierta entró vio a Jeremy que roncaba en el suelo donde yacían los restos de una silla y en la cama una papilla de carne y de sangre fin abierta abierta a a a a a